y no se lo puedan comunicar, es terrible de parte de todo el cuerpo arbitral. Acá viene Chávez. No puede salir, pero le cometieron falta. Vean esto, en el 2007 se suspendió este partido México contra Panamá en Puebla por lluvia y ya no se reanudó. Aquí afortunadamente la lluvia no paró por completo, viene y va con una pertinaz llovizna, pero la tormenta eléctrica sí, sí se detuvo. Ya no llueve, ¿verdad, Gibran? No. Y volvió a lloviznar un poco. Al medio tiempo un poco, en estos momentos no llueve. ¡Chávez! ¡Casi! ¿Cómo venía buscando el ángulo? ¿Cómo se acomodó para pegarle de zurda? El balón pasó cerca. Sí, él buscó, buscó el espacio y el tiempo ideal, lo fue midiendo y cuando se le presentó la posibilidad, sacó el disparo, sale un poco desviado, pero es un arma más que ha utilizado el equipo mexicano, que está prácticamente encima.